Ok, ok, ya hay otro video de Tonikawa, o sea que ya se estrenó el segundo capítulo y me siento extasiado Ya saben cómo me pongo con los capítulos de Tonikawa, ahorita es mi serie favorita de anime y en general mi serie favorita ¿De acuerdo? Así que empezamos con este mini resumen Oye, tranquilo viejo Me tranquilizaré un poco Pero bueno, empezamos el capítulo en donde Nasa se acuerda de que corregía a sus maestros cuando él estaba estudiando Y pues se acordó de esto porque estaban viendo un programa de maestros y Nasa vio que la ecuación estaba mal Mientras estaba en la computadora, o sea, pinche genio Y pues bueno, ustedes ya saben lo listo que es Nasa O dime tú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la inteligencia de Nasa? ¿Se te hace muy listo o más listo que otros personajes? Te leo en los comentarios En fin, Nasa se encuentra con su antigua maestra y pues obviamente se sorprende de que Nasa ya está casado Y me encanta cuando los amigos de Nasa, familiares, etc. se sorprende de que está casado O sea, la emoción de todos es genial Y me gustó como es de que su casa se pone violenta, ¿ok? Se pone violenta al proteger a Nasa Porque llega este cabrón muy alzado preguntando por Nasa y su chica lo defiende Su chica lo defiende O sea, nunca había visto así de su casa tan violenta, ¿de acuerdo? O sea, ¡ay, qué pedo idiota! O sea, estuvo eso y le dije ¡Ay, no mames! Lo siento, estoy muy emocionado Este güey me cayó bien Y siento que lo vamos a ver más seguido, ¿ok? El vato se cree mafioso y no se me cae bien Y ¡ay, por Dios! Por dos Me emocionó que casi se besan en frente de este güey y de Koname O sea, estuvieron a punto de darse un beso A Koname le urge que estos dos estén en acción Le urge que pronto pase Quiere verlos A estos dos ya les surges Sí, sí, sí que sí Ya les urge entrar en acción a estos güeyes Porque en el final del capítulo Lamento si es spoiler, pero tienes que verlos Pero al final del capítulo se besan y el gato los ve Así, o sea, adoptaron a un gatito Lo adoptaron Adoptaron un gatito y lo van a criar ellos El gatito Pero el gatito los estaba viendo cuando se estaban besando Y estos güeyes no pararon O sea, es como que, gato, te puedes voltear, ok Y tu gato le dice Danos cinco segundos más Y ahorita te acariciamos a ti Pero danos chance de besarnos Pero estaban emocionados O sea, no es un beso excitante Danos un beso de amor, con cariño Un beso chido Pero bueno, ya saben cómo me pongo de emocionado Cuando sale un capítulo de Tonikawa Y este es mi mini resumen del capítulo Me emociona ¿Tiene sentido? Tal vez no Pero me gusta expresar lo que siento En los capítulos de Tonikawa Crunchyroll Te la estás flipando Te la estás Está chingón Está hermoso este pinche anime Pero bueno, te dejo con lo que seguías haciendo Y no olvides en comentar Dale like y suscribirte Recuerda que somos Just Dance Y los Hey, sports It's in the game Nos vemos para el siguiente video, ok Los amo Adiós Bye, bye Bye, bye